Desde la Televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. Puede parecer un paraíso, pero por más de 14 años era un infierno. Liberia, en África Occidental, fue destrozada por una guerra civil que comenzó a inicios de los años 90. Unas 250 mil personas fueron asesinadas y aproximadamente el 40% de todas las mujeres de Liberia fueron atacadas. Se desencadenaron las violaciones como armas de guerra. El derramamiento de sangre terminó por fin en 2003, pero el legado de la violencia contra las mujeres continúa. Hoy, las tasas de violencia sexual siguen siendo terriblemente elevadas. Aproximadamente el 40% de las víctimas de violaciones tienen menos de 12 años. Si no afrontamos las cuestiones de la violencia sexual y la seguridad, no podemos decir que haya paz. Iceduwa Derex Briggs, jefe de la ONU Mujer en Liberia, dice que no ha sido fácil lograr la justicia en la etapa de posconflicto de este país. Hay muchos casos pendientes y las detenciones y convicciones son poco comunes, lo que acarrea una sensación de impunidad. Esto es especialmente cierto en el vasto campo, donde el acceso a la justicia es sumamente limitado, sostiene Ellen Johnson Sirleaf, presidenta de Liberia y la única mujer que ha sido electa en África. Tenemos todavía mucho por hacer para lograr que los sistemas de justicia funcionen en las áreas rurales, pero el proceso ha comenzado. Comenzando con mujeres rurales como estas, que están ayudando a cerrar la brecha aquí, en lo que llaman chozas de paz. Estas mujeres con camisetas blancas son, en parte, sala de justicia y, en parte, policía de la comunidad. Cuando la policía dice que no hay pruebas, ellas dicen, vengan, se las mostraremos. Y estas son mujeres que no han ido a la escuela. Las mujeres presentan casos de violencia y cuestiones domésticas para que sean mediados por otras mujeres. Imagínate a 50 mujeres caminando a un hogar y advirtiéndole al hombre, vuelve a tocarla y te llevaremos a la policía. Las mujeres que sobrevivieron a la guerra están ahora tomando la seguridad en sus propias manos y diciendo, no podemos permitir que esto continúe. Mujeres como Ma'Annie, que encabeza esta choza de paz, una de más de 30 en todo el país. Se trata solamente de decirle a alguien la verdad. Al final del día, habrá un veredicto. Algo de lo que depende esta mujer, Sophie. Sophie, siéntate. Su caso, su exesposo rehúsa pagar manutención y sus hijos están sufriendo, dice. Sophie, ¿cuánto tiempo estuvieron juntos? Diez años. Las mujeres buscan al exesposo de Sophie y lo llevan a la choza. También se le interroga. Según tú, ¿qué pasó entre tú y la mujer que está aquí? Al final del día, las mujeres alcanzan su veredicto. El esposo acepta su exigencia de pagar a Sophie unos 500 dólares y firma un contrato. Las mujeres generalmente se imponen, dice Ma'Annie, pero la pregunta persiste. ¿Por qué los hombres las escuchan? La respuesta es simple, dice. Si no respetan los dictámenes, las mujeres de la comunidad continuarán tras de ellos. Los hombres nos hacen caso. Nunca hemos tenido problemas. No hemos vuelto a tener los mismos casos. Cuando terminamos con uno, hacemos las paces. Y ya. Pero las personas en Liberia están conscientes de que la tarea de llevar una seguridad verdadera al país es solamente el comienzo. La clave, como dicen, es continuar invirtiendo en el poder de las mujeres. Están asumiendo posturas, dando la cara y ejerciendo sus derechos. Están verdaderamente empoderadas. Este reportaje fue producido por Andy Gitao para las Naciones Unidas.